Tanto el sector público como el sector privado, necesitamos articular fuerzas, sobre todo para exigir al gobierno central, su ayuda y su acompañamiento en estas obras que ya tenemos priorizadas en los tratamientos de Bolivarense, con la recuperación del canal de TIC y el Ciencias de la Universidad de Carcomenos. Obras necesarias para mitigar los efectos del cambio climático que tanto nos afecta a los tratamientos de Bolivarense.